Clara Nahí, mi chiquita, hoy es 12 de agosto, es tu cumpleaños, y yo solo puedo imaginarte. Te busco desde el momento en que mataron a tu madre y te secuestraron de tu hogar. Tenías tres meses, el tiempo se detuvo. A pesar de que trataron de convencerme de que habías muerto en la balacera, yo sabía que estabas viva. Hoy está comprobado que sobreviviste, que te has criado en poder de alguna familia, y es posible que hayas armado la propia. Fui imaginando que habrán conservado el nombre, quizá te han cambiado la edad, tu cabello seguirá siendo castaño oscuro y lacio. Habrás heredado la miopía familiar. Tus orejas grandes, también heredadas, no cambiarán. Debes ser alta como lo eran tus padres. Quiero contarte que tu abuelo paterno se dedicó a la música, que yo a las artes plásticas, que tus abuelos maternos se dedicaron a las ciencias, que tu mamá amaba la literatura, que tu papá era licenciado en economía. Ambos tenían un gran sentido de la solidaridad y compromiso con la sociedad. Algo de todo esto tendrás en tus inspiraciones de vida. Seguramente hay muchas preguntas y respuestas que aletean en tu interior. Te abraza, pobuela, Chicha Mariani. Este 12 de agosto de 2021, Clara Anaí Mariani Teruggi cumple 45 años y quizás no lo sabe. María Isabel Chicha Chorovic de Mariani la buscó junto a todo un pueblo hasta su muerte en 2018. Los fragmentos de las cartas leídas fueron escritos para su nieta, cuya identidad sigue apropiada. Clara Anaí cumple 45 años y no podemos festejarlo. Queremos que lo sepa. Ayudanos a encontrarla. Gracias.